¿Dónde va? ¿Dónde va? Rota vez bajo el cielo José Evićano por ser el de el gran poder salud te piden en tu hermano y enfermo reza a tu pie Sevilla tuvo que ser la del amor necesitado una misión llena de fe y de esperanza cada barrio de esperanza cada barrio te irán contigo mi señor del gran poder si se 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 se